1-1 En otro de los encuentros Victoria Alemana frente a Grecia 4-2 Tantos de Rémen el primero a los 6 minutos Para la formación de Rudi Feller Caristeas anotaba en el 21 Balak En el 25 de penal Marcaba otra vez Para los germanos Georgiadis Iba a convertir En el Olympic Stadium Para los griegos En el 43 Deisler Se iba expulsado Juvenil De la selección alemana Kloss En el 82 aumentaba Con la número 18 Y finalmente Bode En el 90 se terminaba el partido Triunfo del equipo de Rudi Feller Por 4 Subtitulado por Jnkoil